Hoy la poeta uruguaya, como les decía, Ida Vitale, está cumpliendo nada más y nada menos que 100 años. Es realmente impresionante. Nació en Montevideo el 2 de noviembre del año 1923. Y para homenajearla, para brindarle un reconocimiento, porque realmente son 100 años y una trayectoria impresionante, es la poeta uruguaya más reconocida y más premiada de nuestro país. La producción preparó este informe. Hoy la poeta uruguaya, Ida Vitale, cumple 100 años. Nació en Montevideo el 2 de noviembre de 1923. Pertenece a la denominada generación del 45, en la que también están otros escritores y escritoras de Uruguay, como Juan Carlos Zonetti, Idea Vilariño, Mario Benedetti, Amanda Berenguer, Armonía Somers o Ángel Rama, quien fue su primer esposo y el padre de sus dos hijos. Es reconocida en Uruguay y en el mundo por sus labores realizados en el campo de la crítica literaria, traducción, poesía, ensayo y enseñanza. Su poesía se distingue por su sofisticada lingüística, su profundidad filosófica y su capacidad para abordar temas universales de una manera única y evocadora. Sus versos son una expresión de su aguda observación del mundo y su perpicacia intelectual. Realizó sus estudios en Humanidades y se dedicó a la docencia. Además, mientras vivió en Uruguay, también estuvo vinculada con la labor periodística y trabajó en semanarios, diarios y revistas de la época. En 1973, Vitales se vio obligada a partir hacia México, exiliada debido a los eventos ocurridos durante la dictadura en Uruguay. Ida desafió constantemente las expectativas impuestas por las normas sociales de su época. Las convenciones no dictaban que una mujer se desempeñera en diversos roles profesionales. Tampoco se consideraba apropiado que se separara de su esposo o contrajera matrimonio con un hombre de 20 años menor a ella, como lo hizo con el poeta Enrique Fierro. Residió en los Estados Unidos durante casi tres décadas, donde creó varias de sus obras más aclamadas. En el 2015, a la edad de 92 años, fue honrada con el premio Reina Sofía a la poesía iberoamericana. Su más reciente distinción fue en el 2018, cuando se le otorgó el premio Miguel Cervantes. Fue la quinta mujer condecorada con este galardón, que se entrega desde el año 1976 y la segunda figura de las letras nacionales en lograr este premio, después del escritor Juan Carlos Zanetti, en 1980. Tras el fallecimiento de su esposo, en el 2015, Ida optó por emprender una mudanza y regresar hacia Uruguay. Este jueves celebramos el legado y la vida de una poeta y mujer que marcó y continúa marcando la historia y la cultura de Uruguay. ¡Feliz aniversario, Ida! Descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada. Ser humano y mujer, ni más ni menos. Feliz aniversario, Ida, ¡Feliz aniversario, Ida! ¡Gracias!